Hola, hola, que tal mis amigos, como están el día de hoy, los saludos a su amiga Lupitz nuevamente en otro video más. El día de hoy vamos a preparar una rica comida, una sabrosa comida, que muchos de ustedes ya la han de conocer, son patitas de puerco, vean, las patitas de puerco, las vamos a estar comiendo el día de hoy. Las pusimos a cocer, ya tiene como una hora que están aquí, porque esas están, esas son duras, tardan mucho en estar, vean, estas ya casi están. Y pues ahorita le pusimos unos jitomates y unos chiles, lo vamos a hacer en chile verde, entonces ya tenemos cociendo los jitomates y los chiles bien lavaditos y ya los dejamos ir. Acompáñenos en este video para que vean como se guisan y que se le pone y también no se les olvide compartirlo y darle su dedito arriba. Pues bien amigos, vean, ya aquí las patitas ya están cocidas y les pusimos unos pedazos de cebolla y un poquito de aceite, las vamos a freír, las vamos a freír. Ya por acá tenemos lo que es el chile verde, ya lo molimos, es el puro chile y el jitomate. Y aquí en el cajete ya tenemos lo que es el ajo, vamos a ponerle ajo y vamos a ponerle pimientas. Esta es de bolita y de clavito. También le vamos a poner el orégano, le vamos a poner orégano, vean, es el orégano, es el orégano. Y pues sigan en este traspaso, en este paso tras paso de este, de este bonito guiso, de este sabroso guiso, unas patitas de puerco en chile verde, pero van a estar pues bien picosos, bien picosos. Ya por acá estamos moliendo lo que es el ajo y la pimienta. Hay saludos para todos los que nos siguen allá en Norte Carolina también, allá en Las Vegas, Nevada, en Nueva York, en California, en diferentes lugares de Estados Unidos, muchas gracias. Allá en la Ciudad de México, para todos ustedes, muchos saluditos. Hay un saludo para todos los que nos siguen aquí en la página de Lutwitz. También por ahí estaré subiendo más contenido de la página y espero que todos ustedes la compartan, no se olvide compartirlo. Vamos a dejarle ir el chile, porque... Vamos a dejarle ir el chile, ya le dejamos ir el chile. Vamos a dejarle ir la pimienta, que es el ajo, orégano y la pimienta de bolitas y clavitos. Yo no sé ustedes qué más le pongan a las patitas de puerto, si por ahí le ponen alguna otra cosa, pues déjenos saber aquí, que en los comentarios comenten, si ustedes así también lo guisan o le ponen alguna otra cosa. Porque nosotros, pues por acá así lo comemos. Vamos a arreglarlo de sal. Y ahorita a ver cómo queda. Pues bien amigos, yo creo que ya está este guiso. Vamos a ver, vean. Quiero que vean aquí que ya está hirviendo. Ya está hirviendo el guiso. Ya las patitas ya están bien cociditas y tienen un olor muy agradable, muy rico, muy sabroso. Están bien picosas, vean. Cómo se ve. Están bien picosas, bien picosas. Yo ya las probé. Uno las prueba cuando le pone sal, si le hace falta. Ya. Bien. Así es como guisamos nosotros las patitas de cuche o de puerto. No sé ustedes si le ponen algún otro ingrediente, pues déjenos saber aquí en los comentarios. Y si todavía no guisas esta comida, te invito a que la guises. Ya por aquí ya tienes la receta de las patitas de cuche. Y pues no se te olvide compartir este video. Gracias a todos los que nos siguen aquí en la página. Muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente video. A todos ustedes cuídense mucho y que Dios me los bendiga. No se les olvide compartir y dejar su dedito arriba.